de cada una de nuestras inspectorías para hacer la transformación adentro y poder tener un ministerio que nos permita dar resultados positivos pero dar respuestas consolas, sean ciertas o sean inciertas sean de derechos o no de derechos porque mientras el trabajador se informe, se le transmita la verdad el trabajador va a extender y va a estar cada día más comprometido y ese es el compromiso que debemos asumir los sindicatos que somos elegidos por el pueblo trabajador que tenemos una responsabilidad política, jurídica no solamente para defender los derechos de los trabajadores los derechos que están contemplados en las leyes y en las contrataciones colectivas es para defender al pueblo, es para defender la educación es para el trabajo voluntario es para asumir con mucho temple la formación, la capacitación para poder nosotros derrumbar definitivamente lo que hasta ahora ha sido positivo porque son acuerdos, convenios, con países hermanos que están también enfocados en lo que se está construyendo aquí en Venezuela pero que todavía con los niveles de aprendizaje de preparación hoy tenemos que depender de una gran cantidad de empresas internacionales que nos consumen pero que no logramos verdaderamente tener tecnológicamente una mano de obra técnica especializada para poder hacer con nosotros el desarrollo de nuestro país en ese caso lo hablo desde el área de la construcción yo creo que nosotros los trabajadores de la construcción somos capaces de construir las mismas obras que están en manos de empresas internacionales y que desagran al país, la nación sobre todo en estos momentos y yo creo que nosotros si hacemos un esfuerzo podemos tener en el plan de la patria en el plan de trabajo que nos hemos diseñado representarles propuestas a los gobernadores a los alcaldes a la asamblea nacional al presidente Nicolás Maduro de que debemos nosotros tomar en definitiva esa rienda ese camino eso parte de la cosa que todavía la revolución nos guaja a pesar de que hemos avanzado muchísimo nosotros nosotros estamos trabajando con convenios acuerdos con Mercosur con Nassur con la CELA con ALBA con diferentes organizaciones internacionales para lograr profundizar profundizar más allá de la integración del sueño del Comandante Eterno lograr tener nuestras propias definiciones como clases obreras como trabajadores y trabajadoras para el desarrollo integral de la región de los pueblos y bueno debo decir que como obrero nuevamente este año asumir ese compromiso de defender la revolución defender a Venezuela de los intereses de PDCAMRA de la CTV de la Organización Internacional de Empleadores han tenido una guerra permanente en las Naciones Unidas y en la Organización Internacional del Trabajo OIT este año nuevamente en las 104 conferencias nosotros nos alistamos como trabajadores y trabajadoras lo que nos corresponde asumir nuevamente este reto para ir a defender con el acompañamiento de la gran mayoría de los trabajadores del mundo en ese encuentro del 28 de mayo al 13 de junio defender a Venezuela y dejar claro en el mundo que ese acecho que se tiene contra nuestro país en esos organismos internacionales orientados por el impenio norteamericano y por estas por estos empresarios antipatriotas que solo hace decir y decir cosas pero no aportan nada para resolver las cosas que se deben resolver entonces nos toca ir a defender a Venezuela y le corresponde nuevamente a mí a Willa Raquel y una comisión que participará en este evento internacional y decirle al mundo que uno de los países donde se respetan más los derechos humanos y se respeta más la libertad subliminal establecida en el artículo 95 de nuestra constitución es en Venezuela no hay más libertad sindical y laboral en el mundo que en Venezuela ahí están las estadísticas que podemos revisar y por eso la tristeza de que hayan estos lagarios todavía y también personas que se hacen llamar defensores luchadores de los derechos laborales de los trabajadores y todavía andan enpecinados en tratar de que Venezuela sea sancionada o sea llevada a la silla de los acusados de países que violan fragmentemente los derechos o los convenios internacionales y eso es una guerra ahí y hemos ganado hemos dado la batalla y ahí en la plenaria se ha levantado la voz del punto a los trabajadores en mayoría a respaldar la revolución bolivariana y a respaldar la clase obrera venezolana porque no es sino un interés de un grupo de empresarios apoyados por otro grupo de empresarios del mundo tratar pues de dañar el progreso que nos ha dado la revolución bolivariana y al lunes ahora salimos rumbo a Cuba que es el trabajo que a nosotros nos compete desde la central para poder nosotros afianzar un movimiento sindical bolivariano patriota que esté compuesto de elementos que contribuyan a la grandeza de nuestra Venezuela linda por eso la verdad de que el día de hoy lo agradezco ya todo lo que he mencionado lo he dicho en este día que se toma bueno para conmemorar ese día histórico y que el primero de mayo se cumplieron 129 años después de esa etapa heroica de Chicago nosotros esas enseñanzas ese despertar que se dio en ese año en 1886 aquí en Venezuela después de que llegó el comandante en el año 1998 también se dio una etapa una etapa histórica para la clase obrera venezolana especialmente para la gran mayoría patriota que hoy apoya este proceso revolucionario porque creo que la revolución más allá de los derechos elementales que están convenidos en las leyes y en las contrataciones colectivas la revolución bolivariana garantiza la protección del salario para el pueblo y garantiza los beneficios sociales para el pueblo venezolano todo todo y es ahí lo que tenemos que hacer el esfuerzo tremendo de no individualizar las cosas a un interés particular de un grupo de trabajadores sino ver verdaderamente los beneficios de todo que lo garantiza la revolución que lo garantiza el gobierno del presidente Manuel Nicolás Maduro que hoy ha dicho me he restriado con la clase obrera pido de ustedes el primero de mayo después que terminó que nos dio una elección que hizo una crítica importante para que terminemos de admirar la conciencia y el compromiso de España nos dijo y hoy repito si este gobierno si yo si a mi me joden se joden ustedes y nosotros les dijimos presidente ni los van a joder de ustedes ni los van a joder de nosotros aquí como uno solo vamos a pagar vamos a garantizar la revolución política vamos a trabajar vamos a producir y eso es una palabra que nosotros la hemos juzgado ante el pueblo de la patria y la hemos juzgado ante el presidente hemos asumido la tarea la vamos a hacer cumplir en todo el territorio nacional gracias